La zona chinampera de Xochimilco pasó de ser un lugar tradicional de siembra de maíz, frijol, chile y calabaza a producir las hortalizas que el mercado actual exige. Con 304 paneles solares, el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego de Fira ahorra entre 450 mil y 500 mil pesos en el pago de energía eléctrica. De acuerdo con la UNAM, los efectos del cambio climático sobre la distribución de los recursos pesqueros se registrarán en una amplia gama de especies. Un acuicultor del estado de Morelos le dio un valor agregado a su cosecha de tilapia empacándola al alto vacío, lo cual aumenta su ganancia. Agricultores del sur de la Ciudad de México usan los árboles de Navidad desechados para elaborar composta y nutrir nuevamente el terreno. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticia 7. Esta es la información. Agricultores de la zona sur de la Ciudad de México han adoptado nuevas tecnologías y herramientas de agricultura. Entre trajineras y canales han construido modernos invernaderos donde las familias de campesinos cultivan nuevas variedades de hortalizas. La zona chinampera de Xochimilco pasó en tan solo 60 años de ser un lugar tradicional de siembra de maíz, frijol, chile y calabaza a producir las hortalizas que el mercado actual exige. Ahora, los cultivos de plantas como mostaza, lechugas italiana, sangría, francesa y escarola o bok choy y espinacas son sembrados bajo la protección de invernaderos que ya dominan el paisaje de esta región al sur del Distrito Federal. Para algunos productores, la innovación representa una estrategia que garantiza el éxito de sus mercancías, como lo explicó Sergio Páez González, agricultor de Xochimilco. Ahora nosotros nos dedicamos a las lechugas, lo que son italianas, sangrías, francesas, maple roja, maple verde, lola rosa, frisian, corazones, coles chinas, colinabos, cebollines todavía. O sea, nos gusta introducir cosas o innovar novedades, como la selga de arcoiris, pacho hoy. Hace unas décadas, cultivar las parcelas demandaba un gran esfuerzo físico. Así lo recuerda Esteban Ramírez Garcías, agricultor del pueblo de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. Bueno, antes sembrábamos, le digo, barbechábamos con asadón y aflojábamos igualmente con asadón. Y pues sembrábamos así, así que poníamos nuestro hilo para ir sembrando. Ahora, la agricultura protegida, los sistemas de riego con bombas motorizadas, el uso de motocultores, semillas mejoradas, acolchado de plástico y buenas prácticas de cultivo, conviven con las antiguas chinampas y trajineras. El uso de estas herramientas y tecnologías ha permitido que los costos de producción sean menores, además de mejorar la calidad de los cultivos. Ahora ya tenemos la tecnología de, ¿cómo se llama?, de los motocultores. Ese es en primera que ya se desplazó la mano de obra, pero pues ya es más rápido y más práctico y más barato la mano de obra para nosotros. Otra estrategia más dentro de estas unidades de producción es el uso de programación de cultivos. Esto permite realizar varias cosechas al año y mantener el abasto de productos dentro del mercado. Una parte ya siembro, en otra parte ya va la mitad de la planta, en otra parte ya va a salir, así para que no nos falte. Nosotros al año le sacamos cuatro ciclos, cuatro ciclos, aproximadamente son como de dos meses a tres meses cada cosecho. Son cuatro cosechos al año. Pero algo que no se ha podido sustituir son las emblemáticas trajineras, pues este medio de transporte sigue siendo el medio ideal para trasladar personas y mercancías por los canales de Xochimilco y hacer llegar sus productos a los mercados de la Ciudad de México. La palabra cacahuate significa cacao de la tierra. Su consumo mejora el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. En el estado de Chiapas, este alimento es utilizado para la elaboración de diversas botanas y golosinas, principalmente para la palanqueta, el dulce tradicional del estado. El cacahuate es una legumbre que se cosecha de manera manual y es considerada como una semilla muy apreciada en la gastronomía, debido a sus diferentes usos en platillos y botanas. Durante el último año, en México se produjeron más de 96.000 toneladas de cacahuate, cosechándose en 59.000 hectáreas. Los estados de Sinaloa, Chihuahua y Chiapas son los principales productores, con un aporte de más del 58% de la producción nacional. En Chiapas, el cacahuate se emplea para la preparación de botanas y golosinas en distintas presentaciones, como salados, japoneses, garapiñados y enchilados, entre otros, así como palanquetas, pepitoria e incluso mazapán con cacahuate. Además, de acuerdo con la información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, este producto es fundamental para la elaboración de diversos guisos, como el pollo en cacahuate, pipián rojo, mole poblano y la ensalada navideña, que se prepara con jícama, betabel hervido y naranja. El cacahuate contiene vitamina B3, por lo que su consumo genera un mejor funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, evitando la pérdida de la memoria, ya que fortalece el control de los movimientos del cuerpo. México es uno de los países con mayor potencial para aprovechar la energía solar. La agricultura también puede beneficiarse de dicha energía y entre sus beneficios está el ahorro de casi el 100% del pago de energía eléctrica. Con 304 paneles solares, el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego de Fira ahorrará entre 450 mil y 500 mil pesos en el pago de energía eléctrica. Dicho modelo puede replicarse en granjas, establos, agroindustrias, silos, empacadoras, cuartos fríos, en general, donde se utiliza energía para mover maquinaria. Los ahorros pueden alcanzar entre el 80 y el 90%. El CERET de Villadiego está ubicado en el Valle de Santiago, en Guanajuato, y es uno de los cinco con los que cuenta fideicomisos instituidos con relación a la agricultura. En él se realizó la instalación de los paneles para que los productores constaten que pueden tener un negocio más rentable. Las estructuras también podrían beneficiar al Estado. Así lo explica el jefe del departamento del centro, Esteban Michel Ramírez. Los 499 metros cuadrados de paneles en Villadiego permiten captar energía suficiente para las instalaciones, las cuales incluyen oficinas, invernaderos, un pozo profundo y un tanque de rebombeo. Y vamos a ahorrar entre 450 mil y 500 mil pesos de costo de energía eléctrica y donde podemos amortizar la inversión, que fue 2.85 millones de pesos en prácticamente siete años. Los sistemas tienen una vida útil de 25 años. El único mantenimiento que requieren es remover el polvo que se acumula. Y la siguiente inversión se deberá hacer en 10 años en la compra de inversores de corriente. Las celdas de silicio captan la energía del sol. Los inversores transforman dicha energía y ésta viaja el flujo eléctrico. Con ello también se tienen beneficios ambientales. Estamos contribuyendo a evitar la contaminación del medio ambiente. Con eso nosotros le vamos a dar sostenibilidad a la producción agrícola en la región del Bajío. También se dejarán de emitir 78 toneladas de dióxido de carbono al año, uno de los gases de efecto invernadero. Incluso se logra un superávit de energía. Estamos capturando más energía del sol y la estamos transformando en energía alterna. Más de lo que estamos consumiendo, nosotros le estamos dando el excedente a la Comisión Federal de Electricidad. Y ese excedente a nivel anual va a ser aproximadamente entre 118 mil y 120 mil kilowatts hora. Para los productores interesados, FIDA otorga apoyos de hasta el 50% del costo de la instalación, mediante el componente de bioenergía y biosustentabilidad. Las consecuencias nefastas del calentamiento global son harto conocidas por todos. Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México muestra cómo podría afectar este fenómeno a los recursos pesqueros del país. La diversidad de recursos pesqueros mexicanos podría verse afectada en los próximos años por el impacto del calentamiento global. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los efectos sobre la distribución de los recursos pesqueros se registrarán en una amplia gama de especies. En el caso de México en particular, podría producirse una caída considerable en la producción de camarón, así como un aumento de la de sardina. El estudio indica que la producción de camarón podría disminuir en 1.1% por cada 1% de incremento en la temperatura. En cuanto a la pesca de sardina, estiman que aumentaría un 4% por cada 1% de aumento en la temperatura hasta el año 2030. Las variaciones se producirán, afirma, debido a cambios en los patrones de circulación oceánica que afectan a los peces y a la red trófica acuática. Además, una mayor acidez del agua del mar puede afectar la vida acuática a través de una deficiencia de carbonato de calcio para los esqueletos y conchas de algunos organismos marinos. La mayoría de estos cambios se estima que ocurren en la región noreste de la costa mexicana del Pacífico, donde el sector pesquero tiene una considerable participación en la economía del país. La robótica se hace presente en las aulas para llevarla a los tanques acuícolas y mares mexicanos. Y Reino Unido tiene una nueva aportación para los cultivos en campo. La información completa con Salvador Leal en Agrotecnología. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. La acuacultura encuentra innovaciones en las aulas universitarias, como en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en donde un grupo de estudiantes de Ingeniería en Tecnología Computacional crearon un robot inspirado en una tortuga marina. Mediante un receptor de sistemas de posicionamiento global, un GPS y de temperatura, y a través de un microcontrolador, se procesa la información obtenida en los estanques de acuacultura, permitiendo así el control de las condiciones óptimas para el desarrollo de los organismos. Este desarrollo también cuenta con un módulo de memoria de acceso aleatorio o RAM y sistema de Bluetooth, por lo que puede ser controlado mediante dispositivos móviles y computadoras de escritorio. Los cuatro servomotores de la tortuga están programados a través de un portal web especial del microcontrolador, en el que se dan indicaciones que imitan los movimientos de una tortuga marina. Los estudiantes se encuentran mejorando su prototipo a fin de optimizar sus funciones para mantener los estanques de acuacultura en óptimas condiciones, con datos exactos, y en un futuro, integrarlo a diagnósticos en mar. Y en Reino Unido fue desarrollado un robot que podría cambiar la forma de cosechar. Se trata de un sistema de recolección de fruta que emplea un complejo procesamiento de señales para recolectar y clasificar frutas de forma irregular sin dañarlas. Su función principal es la clasificación de frutas y hortalizas, pero con la diferencia de que puede identificar y eliminar malas hierbas de entre los cultivos en un campo. Su sistema trabaja mediante un hardware económico y accesible, bajo el mando de algoritmos intuitivos, estos dan al robot la capacidad cognitiva para emplear la mejor forma de manipular productos de formas diversas e incluso de color. Este robot puede reconocer el objeto, calcular la orden para recolectarlo, decidir cómo sujetarlo y planear cómo levantar y depositar cada objeto. El sistema de sujeción tiene un sensor en el interior para medir la presión de los tubos de vacío mientras se cierran en torno a la fruta, por lo que será de gran ayuda en los campos. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal, lo espero a la próxima. Gracias a investigaciones científicas realizadas por buques mexicanos que estudian el mar territorial y la zona económica exclusiva, se han obtenido resultados de gran importancia para el sector económico del país. Las investigaciones científicas sobre los mares de México se multiplican satisfactoriamente, y es que desde diciembre de 2013 el número de buques laboratorio con bandera mexicana se duplicó al pasar de 3 a 6, lo que permite realizar 55 cruceros de investigación cada año. Estas embarcaciones estudian el mar territorial y la vasta zona económica exclusiva del país, que alcanzan 3.149.000 kilómetros cuadrados, es decir, 1.5 veces el tamaño del territorio continental o tierra firme nacional. Hasta el momento, estos buques científicos han obtenido resultados de gran envergadura, entre los que se encuentra la elaboración de mapas del suelo marino en regiones que llegan a los 6.000 metros de profundidad y el descubrimiento de grandes poblaciones de especies animales de valor comercial, como la merluza y el langostín. Igualmente, han medido los efectos de derrames petroleros en el fondo del Golfo de México y documentado fallas geológicas y cambios de temperatura en las aguas marinas provocados por el fenómeno del niño. Un acuicultor en Morelos decidió comercializar sus pescados empacados al alto vacío, lo que volvió más rentable sus unidades de producción. Al darle este valor agregado, sus productos se distribuyen en restaurantes y mercados orgánicos a un precio mayor que si los vendiera en la central de abasto. Buscando mejorar los ingresos obtenidos por la engorda de tilapia roja o cubana, un acuicultor del estado de Morelos decidió ofrecer la empacada al alto vacío, lo cual le permitió además aumentar el precio de venta. En el municipio de Jogutla, Morelos, la empresa Maricultura Argos decidió ser la primera en el estado en comercializar su producto empacado al alto vacío, ofreciendo al consumidor final un producto de alta calidad, relató su director general, Mario León Sarabia. Porque hay mucha competencia, especialmente con lo que es la tilapia china y también con la mayoría de la tilapia que se consume es tilapia que no es producida, sino las agarran de embalses, de presas. Entonces nosotros quisimos darle un plus al producto. Este plus es que sea un producto artesanal y que aparte vaya fresco, que no vaya congelado y que vaya destinado a restaurantes donde el comensal pueda degustar y valorar la exquisitez de este producto. El empacado al alto vacío permite que el pescado no pierda sus cualidades alimenticias ni su sabor, además de extender el tiempo de vida del producto congelado hasta en cuatro meses y en fresco hasta dos semanas, al impedir el desarrollo de las bacterias que los descomponen. Para este productor, el éxito de una empresa es buscar siempre innovar y pensar en el consumidor final. Por ello, busca que este, primero, aprecie el sabor del producto y segundo, valore el trabajo de los acuicultores. Nosotros no somos el clásico productor que cosecha y que va a entregar su producción a la central de Abastos. Nosotros estamos haciendo ahorita un poco más trabajo, mucha logística para entregar el pescado fresco directamente del estanque al restaurante o al comensal. Eso es muy caro, pero le estamos apostando al volumen y que la gente poco a poco se vaya concientizando de la calidad y de todos los beneficios que le trae a la salud el consumir un producto definitivamente fresco. Asimismo, y con el fin de evitar pérdidas en el desarrollo de sus cultivos, ha optado por proteger los estanques con estructuras cerradas, con lo cual evita la depredación de las aves y la baja de peso por el clima. Pues realmente el beneficio, estamos hablando que es como de un 25%, yo creo, que se perdería de talla si no tuviéramos esa temperatura. Maricultura Argos produce mensualmente una tonelada y media de tilapia, que se comercializa en su totalidad en la Ciudad de México, tanto en restaurantes como en mercados orgánicos de las colonias Roma y Coyoacán, donde además del filete de tilapia al alto vacío, ofrecen también hamburguesas de tilapia. Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de trucha, por ello las autoridades estatales y federales gestionan recursos para detonar la productividad y competitividad de esta actividad en la región. Con la intención de fortalecer el desarrollo de la pesca y la acuacultura en Michoacán, estado que se encuentra en el primer lugar nacional en producción de trucha, la zagarpa y la cona pesca gestionan mayores recursos que impulsan la productividad y competitividad. Ejemplo de esto resulta el incremento considerable que durante el periodo 2014-2015 registró la producción pesquera y acuícola al recibir incentivos que superaron los 80 millones de pesos. De esta forma, la atención tanto en la acuacultura como en la producción tutrícola se dirige fundamentalmente a comunidades y regiones rurales en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de lograr que la trucha se convierta en una alternativa de autoempleo y que contribuya a lograr la autosuficiencia alimentaria y promueva el desarrollo familiar. Michoacán, que posee 228 kilómetros de litoral, donde operan 5.700 embarcaciones ribereñas y 404 unidades de producción acuícola, produce más de 36.000 toneladas de productos pesqueros con un valor superior a los 867 millones de pesos, sin duda un aporte sustancial al renglón económico del país. Además de la trucha, el Estado comercializa especies como mojarra, carpa, cuachinango y sierra. El consumo de maíz puede ayudar a mantener una buena salud ocular y a prevenir la conjuntivitis o cataratas. Especialistas en oftalmología señalan que el alto contenido de ceaxantina, que se encuentra en los granos de maíz amarillo, es un poderoso antioxidante que protege a los ojos de los efectos de los radicales libres nocivos para las células y de enfermedades relacionadas con la edad. Explicaron que este pigmento carotenoide que se encuentra presente en grandes concentraciones en el centro de la retina, actúa como filtro de la luz y los daños inducidos por ésta, ya que previene el enturbamiento de las lentes de los ojos, conocido como cataratas. Además ayuda a tener una visión aguda, porque funciona como antioxidante para evitar la formación de radicales libres que pueden dañar los tejidos oculares. Asimismo, el contenido de zinc y vitamina A y E presentes en maíz, son nutrientes que ayudan a prevenir la ceguera nocturna o la falta de visión en condiciones bajas de luz, pues la vitamina E actúa como antioxidante que protege a las células del deterioro y el daño por radicales libres, y el zinc ayuda a la absorción, transporte y utilización de la vitamina A. Además de que su contenido de vitamina B estimula la actividad de la vitamina D, que forma parte de la composición de la retina, y la vitamina C contenida en este grano, en conjunto con la ciaxantina, ayuda a disminuir el daño por oxidación en el ojo. Y eso es todo por hoy en AgroSalud. Y eso es todo por hoy en AgroSalud. El recalentado es una tradición en la mayoría de los hogares mexicanos. La idea de consumir comida recalentada no es tan mala si se hace de manera correcta, de lo contrario podríamos adquirir una intoxicación derivada de una bacteria que daña el organismo. Luego de comidas abundantes y substanciosas, generalmente quedan sobrantes sobre la cocina, que sería injusto tirar a la basura. Servirlas por segunda vez, el famoso recalentado, es una forma de ahorrar y evitar desperdiciar recursos. Existe una bacteria conocida como Campylobacteria, que es la causante de diversas enfermedades intestinales y de no recalentar la comida adecuadamente, resulta peligroso para el organismo. El calor es la única manera de matar a esta bacteria y la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido hace algunas recomendaciones para que el recalentado de los alimentos se haga de la manera correcta sin que exista la posibilidad de adquirir alguna enfermedad. La agencia señala que se debe recalentar el platillo junto y revolver todo, ya sea en el microondas o en un sartén. De esta manera, se evita que queden huecos fríos, donde las bacterias pueden sobrevivir. Otra acción primordial para evitar alguna intoxicación es que la comida caliente no se guarde de inmediato en el refrigerador, porque la temperatura interna del refrigerador aumentará, generando una incubadora para las bacterias. Lo ideal es dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Carne cocida, lasaña, salsas con crema o leche, pescados, mariscos, arroz, huevo y pasta son algunos de los alimentos que pueden resultar peligrosos si no se recalientan de la manera correcta. Reciclando árboles de Navidad, un agricultor en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México da nueva vida al bosque, una vez que decidió reconvertir su cultivo tradicional de maíz por la producción de árboles para la temporada navideña, lo que le ha permitido continuar trabajando en el campo. Como una forma de apoyar al medio ambiente y a la conservación de suelos, agricultores de la delegación Tlalpan reciben los árboles de Navidad que la gente desecha, quienes a cambio reciben un arbolito para ser plantado. Estos agricultores de la comunidad de Lomas de Tepemecatl, al sur del Distrito Federal, usan los árboles desechados para elaborar composta para nutrir nuevamente el terreno y que éste siga siendo productivo. Y es que, además de producir pinos de Navidad, siguen cultivando maíz y pastos, con los cuales alimentan a sus borregos. Como José Guadalupe Fuentes Martínez, quien se dedica desde el 2002 al cultivo de árboles de Navidad, luego de tomar conciencia de la mala calidad y mermas por el clima que registraban sus cultivos y que se decidió a reconvertirlos. Antes nos dedicábamos a lo que es el cultivo del maíz, pero como veíamos que no había mucha producción por lo mismo del clima, que era muy frío, muy... todo eso, entonces no se producía bien el maíz. Entonces ahí obtuvimos por cambiar por el pasto, para las borregas, todo eso. Pero lo mismo no vimos mucha producción, entonces obtuvimos por cambiarlo por el árbol navideño. Gracias al apoyo brindado por las instituciones federales, logró obtener sus primeros 200 árboles navideños, de los cuales, para ahorrar costos, aprendieron a extraer la semilla y cultivar plántulas. Y con el uso de la agricultura protegida, riego por aspersión y macetas dosificadoras de agua para épocas de sequía, han logrado cultivar alrededor de mil árboles por hectárea. Sacar la garapiña, de la garapiña sacar la semilla, y así darle procedimiento para que nazca el árbol, la planta. La semilla se riega en almársico para darle la raíz, de ahí se trasplanta a otro para darle el procedimiento, y así se va hasta que da la planta a una cierta altura para poderlo cultivar. Antes de plantar el campo la tenemos de dos a tres años, en lo que da la altura, y que resista el clima de aquí del terreno. Hasta 12 años tarda cada árbol de Navidad en estar listo para su comercialización, pues debe alcanzar el tamaño adecuado para el gusto del consumidor. Además, al cortarlo, se le indica al cliente cómo hacerlo para lograr que éste pueda retoñar y ser reutilizado sin necesidad de matarlo. Un equipo de trabajo recorre las cuatro regiones de San Luis Potosí para conocer los secretos de su gastronomía. La información será editada en un libro que pronto se presentará. El origen, la historia y los personajes de los que han surgido los platillos típicos de San Luis Potosí estarán retratados en un recetario gastronómico. La Secretaría de Turismo del Estado y un grupo hotelero trabajan en la búsqueda de imágenes y anécdotas para la creación del libro. De las zonas del altiplano, centro, media y huasteca se recogerán los olores y sabores de variados platillos, como guiso borracho, queso de tuna, sacahuil, chancaquillas y atoles. Además, en el texto se encontrarán datos como estos. San Luis Potosí es el estado productor del mezcal más fino. Matehuala es la tierra de origen del cabrito. Y el queso de guaje se estira más de dos metros. Con este libro se inicia la serie de textos Puebleando por México de los hoteles Misión, proyecto que recorrerá la gastronomía de todos los estados del país. Las tradiciones culinarias y secretos de generaciones serán publicadas a finales de este año. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.